Toma 1 Toma 1, en Venezuela nació la más bella revolución En La menor Canción Festejo Joropo Si mayor, perdón En Venezuela nació esta revolución Para orgullo de todos y todas Menos de Nueva York En Venezuela nació, nació la más bella Esta revolución Para orgullo de todos y todas Menos de Nueva York En Venezuela nació, nació la más bella La más bella revolución Para orgullo de todos y todas Menos de Nueva York En Nuestra En Nuestra En Nuestra Tierra floreció Una hermosa y roja flor En Nuestra tierra floreció Una hermosa y roja flor Bolivariana, luz de amor Roja, roja, roja como el sol Bolivariana, luz de amor Roja, roja como el sol Socialista floreció Roja, roja como el sol Roja, roja como mi corazón Luz de amor Luz de amor Mi canción Pentagrama de revolución Socialista como el sol Roja, roja como mi corazón Roja, roja como mi corazón rojita como el sol así es mi revolución como mi corazón luz de amor y de canción como mi corazón pentagrama de revolución de poemas y de amor de poemas y de flor en nuestra tierra nació una revolución de justicia y de amor que todo cambió la trajo el caracazo de pie y corazón movimiento bolivariano minuto l и o o o o o o o o Una nueva opción nació, de amor y revolución Por nuestra liberación, por los pobres cara al sol La vieja opción por los ricos, el neoliberalismo Ha quedado en el olvido, al menos para el pueblo unido En nuestra patria se acabó, se acabó esa discusión Sabemos que el capitalismo es llanto, injusticia y horror Por eso la quinta república para siempre murió Después que tanto daño causó Hay quien quiere en vez de dar la or Nuestra América, nuestra América Nuestra América cambió, como en los tiempos de Perón Ya, ya se acabó esa vieja discusión, esa vieja opción de locura y ambición, de pobreza, entrega y de sazón, de locura y ambición. Poder popular, unidad para avanzar en la justicia social, nacional y popular. Nuestra América se liberó, de aquel yugo colonizador, y en el tercer milenio de amor, socialista brilló como el sol. Y por eso digo con amor, nuestro comandante no murió, hubo chaves frías del sol, no salumbres y no das calor. Como eterno, eterno mensaje, antiimperialista, anticoloniaje, eterno coraje, inspiración, democracia revolucionaria, pide el pueblo en un acto de amor. En Venezuela nació la más bella. Revolución 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 Para orgullo de todo Y toda Menos de Nueva York Revolución 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 O de amor. Roja, roja como el sol, socialista floreció. Luz de amor, mi canción, pentagrama de revolución, socialista como el sol. Rojita como mi corazón. Rojita, rojita como el sol. Así es mi revolución, como mi corazón. Luz de amor y de canción, de poemas y de flor. Así es mi revolución. En nuestro, en Venezuela nació una revolución de justicia y de amor. Que todo lo cambio.